¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Tengo 90 de más, tú, Nanky Asegúrenla, bueno Mira, vamos, vamos Mira, no más, ven, ven ¿Cuánto más tienes, Nanky? Tengo 30 Tengo, ten, ten No tengo más Ah, yo tampoco, yo tampoco Ven, ven, ven Verga, lo mató al solo, verga No, güey 30 No mames, güey, no mames No mames, que lo mató al solo Eran ni kills, güey Pero que por eso no van a colear, güey Sí, eran 4 puntos, loco Box Rompe, rompe, rompe Crack Rompe, no Nice, qué buena Las otras están abajo Acá, qué está, qué está, mira Lo matamos, lo matamos Uno de vida, uno de vida Ok Nice 27 27, crack Uno de vida acá Eh, la skin de la diabla La rosada Uno de vida Ahí está ese 30, crack Rompeo, nice Hay otro, ¿no? Abajo Sí, sí, sí Eh, me meto con cuete Se está reviviendo Se está reviviendo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Lo manté la M Ahora le me dio la kill, no sé Murió, murió, murió Murió, murió 50 azul, eh El de arriba Tienes Lur, va Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Estoy viendo contigo, chill 70 Usa cuete No te da una ¿Se va para la otra? Ahí Está contigo, chill Ahí Cuérate, cuérate Oh, fuck No, cuérate Sí, cuérate A mí, a mí Oh, bien, une bien Ok Aquí está Un... a mí Métete, métete Una vida Dead Nice Fuck Qué buena Rápido, porque ahí viene la isla Sí, sí, sí Tenemos 20 segundos 52 A la hora 50 Aca? A una vida? 50 white? Voy voy voy, cúbreme, cúbreme Dale, dale Nice Con una vida 100? Buck? Ok Nice, que bueno es aquí Hacerle a la isla y yo voy a ir a correr por allá Ok, dale Hay que agarrar la isla primero Oye, me vengo, eh? Si, si, están acá, están acá escondidos Aca? 100? 150? Vale, la traga Meto un slurp, si chill El otro me cae 160 los dos Z1 Está abajo Hay dos equipos aquí Voló La matamos Nice Están acá adentro, uno más, a ver, escuché Si, 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 yo también a escuché Si, 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 yo también a escuché Vamos a traer, ven Aca, 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 aca Donde? Acá debe está Ah, no, está Ah, ok, ya sé dónde está Ven, 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 ven Está acá, mi... No, está literalmente aquí, wey Ven Donde? Voy, voy, voy Nice, Buck Buck Toma un slurp Cuidado Dale Nice Voy por el otro lado Una vida acá Cuarenta Ahora dos Fuck Le fallé Tengo un slurp, ¿verdad? No Tenía balas Qué bueno Qué bueno, tío Está bien 30, 60 Crack, 100 ¿A qué se va a ir? Voy a hacer resplane Aquí ¿Se van a disparar? Sí, sí Ok Voy Estoy yendo con Greta Ok Nice Le cae la cabeza En base Mira, 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 ahí 30, 60 Crack 90 Volando, 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 matalo Cuarenta y nueve, ese Al último Mateo ¿Matamos al otro? Sí, 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 mateo yo también Vámonos, vámonos a esa zona Adelantémonos Adelantémonos Si nos matamos a full R Ahí te vas a salir, man Ah, tío, andaron high Están los dos por ti ¿Un EBS? Tómate un slurp, tómate un slurp Sí, Rarian, Rarian ¿Aquí está? Nice El otro está uno de vida también Me está pegando Me está pegando ¿Puedes tú? Sí, yo lo maté Yo te cubro todo el zonor Debo 200 Para ahí, para allá O metete, metete 100, 1 de vida Snaky, ¿puedes? Ah, está bien, está bien Es uno, Snaky, ven No hay más distante Ah, no, son dos botachitos Bien Comelos, comelos, comelos Snaky, conmigo Box, box, está 200 Ahí está Voy, voy contigo Ahí, ahí Bajaron, bajaron, bajaron Chill Una idea, 60 white Snaky, sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube 60 white a este Ahí para mí, dale Venga atrás, venga atrás 34 El va a bajar Mata Qué buena Está abajo Remate Remate Ahí está Una idea 60 white a este Hay que meter más Ya, me meto con cuento Me meto con cuento Vale Ok No, no, no F*** Aquí está, aquí está Ahí está, ahí está ¿Mate? ¿Al otro lo mataron o no lo mataste tú? ¿Alme, alme? No, no, lo mataron, lo mataron Voy contigo Quebra ¿Tienes cuenta? No, 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 pero tú dale Ah, ok Adelanto yo Es uno arriba y dos abajo Snaky No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no ¡Mata! No 33 Ok ¡Que buena! Ven, tengo un splash Dispara el techo cuando te diga Dale, dale Dale, 3, 2, 9 Disparale, disparale, disparale Quiteles todos los mats Disparale, disparale 3, 4 ¿Quieres que me meta con cohetes? Ah... Si, dale, dale Atento, 1, 2, 3 ¿Esto está solo? 100 100, al otro Una vida esa Una vida ¿Vamos a menis? Vale, tengo un menis Nice Sal, 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 sal Ah... Si, están más adelante Son dos Hay que ir atrás, no Caen atrás, caen atrás Si, si, está Está muy bien, lleva Lo caigas atrás Voy Oh, fuck ¿Cuántos son, cuántos son? Es un dúo Un dúo y un solo ¡Matero! Uno, 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 uno! Uno, uno Uno, uno, uno Uno ahí izquierda y el otro está derecha Déjalo que se pelle, déjalo que se pelle El otro está izquierdo ¿Va a revivir el otro, güey? ¿O no? Sí, creo que sí No, no se fue ese No, no se fue ese Se va a ir por el LUR, miren A la derecha está Nice Qué buena Ya, uno, uno Se va a revivir, creo Cinemats, qué buena No se va a revivir, pero... No se va a revivir. No se va a revivir, no se va a revivir. Nice, que buena snacky Me meto con... Si, metete, metete ya Se va, se va Se va, déjalo Nice, tiene gol de Ludo ¿Dónde está? Acá Tenía dos slurps y una spaz Está acá Tiene slurps hay que cuidar Tenemos que montar rápido Puede ser cohete, este tipo está Pueda combinar ese cohete Es el mejor Tiene heavy 80 Pueda ocupamos eso Una vía, una vía, una vía 60 W Hay gente acá, snaky Ah Si, me curó Pueden para atrás, no, salud Estamos muy largos Muchos van a venir, los podemos matar Si, si, si Hay una izquierda debiendo Una vía, una vía Cuidado Cuidado Dead, dead, dead Ven, ven, ven Remate Voy contigo, voy contigo Me salí, me salí A ver, salta, salta, salta Agarre splash, agarre Sí Me ayudas, estoy bien, estoy bien Agarre los Tengo 3 bigs Avanzan. Tengo VAN No, tenemos que ¿Cuánto más tienes, Snaky? 800 1 vía ¡Noooo! Una bala ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo la para él! ¡Suscríbete! ¡Una vida, no es mía! ¡Mate, mate! ¡Nice! ¡Ven! ¡Tengo dos slurps! ¡Voy a tener cuatro! ¡Va a quedar uno! ¡Ven! 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 ¡Está reviviendo! ¡Métete! ¡Quebra! ¡Quebra! ¡Vot! ¿Tien? ¡Dead! ¡Ven! ¡Eeeh! ¿Tiene el MK? ¿La agarras? ¡No, yo no la quiero! ¡Ven! Ya, yo se la veo! ¡Jugue, fogue! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Vamos a natal Mus mRNA! ¡Sí! ¡Sí! ¡Almeja y Almeja! ¡Tischen cuidado! ¡No! ¿Tres? ¡Tengo 300 emmares en total! ¡Ahorita agarre n gefueces! ¡ostrión! ¿Tiene el aire? Mira, vamos a matar a gente, wey, aquí Ahí, ahí, ahí Al de acá, al de acá, el primero ¿No le di? Qué asco la MK ¿No te hago uno aquí? Necesito refresh, man, ¿puedes ir o no? No, está en zona ¡Téjate aquí! ¿Puedes ir por ese? Sí, sí, sí Te cubro, te cubro, tengo No tenía tanto, pero ahorita te doy Ok Algo, algo Tengo dos, dos ochenta y trescientos Tengo cero, tres, cero ¿Tienes juguete tú o no? No, no, no La gente no va a tratar de caer, yo voy a ir Ven, ven, voy a primaria primero Atento, atento, atento ¿Voy contigo o me cae aquí? ¿Me cae aquí, no? Sí ¿Rápido? Sí, sí, fíjate, fíjate Sí, fíjate, fíjate Vamos, sí, vamos Bien, bien Crack Crack Vamos aquí, ¿eh? Vamos, vamos Esna, aquí, ven, ven, tenemos que seguir primero Sí, dale, dale Oh, fuck, me mata Estoy bien, estoy Esna, aquí, ¿puedes venir conmigo? Ay, güey No, mames, me mató, güey Hola Tenía dos estrellas Si tienes Sato más Fue, 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 fue Vamos, vamos Vamos, vamos A ver, fue Es necesito ¡Vue, fue, fue, fue No sé tú Vado Ah No, me mató pero tres de muertes de nuevo no trabajan aquí abajo si aquí abajo solo 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 crack ay wey pendejo de paralelo una vida ay wey que mamada wey ah wey wey cuidado que no te maten no tengo mal 100 100 wey te lo vas a mamar wey esta cantidad pendejo imbecil puto perro puta pinche equipo atrás wey porque no le dispara a el wey si el ah wey ven que wey ven chat puros pendejos wey en este pinche juego wey esta enfrente de ti wey disparale wey por ahí me dispara a mi wey ah increíble wey hay gente acá hay gente acá hay gente acá 100 nos matamos wey si quieren wey nomás si quieren si quieren morir cállale cállale 70 la negra como no jodas no jodas atras oh my god ah lo mataron lo mataron a su lo mataron a su lo mataron a su atras atras chill 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 nooo como nooo jajaja jajaja tonto men ok 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 como un SMG ah esto es muy bien tengo el escopete ya 50 Cracks, 30 Bites Tengo muchos CL ya Oh fuck, estoy no Oh tío Es esto uno de vida acá Ok, no mat Nice 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 Esas piedras tengo un montón No tengo balas No tengo balas No tengo balas F*** man Mano mía, mano mía Esa p*** madre Es malo, man ¿Tienes heavy? ¿Vale? 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 Vale ¡Vale, vale, vale! Bien Ahí es ¡140! ¿Vale? ¿Vale? No me puedo ir más en el horno para caer ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¿Vale? ¿Aquí? ¡Vale! ¡Vale! ¡Cubre detrás! ¡Noooo! ¿Cómo? ¡Lo agarraron! ¡No mames, güey! ¡El solo lo agarró, güey! ¡Lo maté, lo maté! ¡Noooo, güey! ¡Qué hable de verga, güey! ¡Literal! ¡Chit, chit, chit! ¡Vamos a matarnos todos! ¡Con su puta madre, güey! ¡Cállate, cállate! ¡El de Feri, mira! ¿Dónde está, man? ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá, acá! ¡Anda abajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¿Qué haces, güey? ¡Sí! ¡Oh! Ok ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vamos a lo de frente! ¿Estás bien? Ok, matamos de Slurp y peleamos Bien, nadie, ahí el otro, ok, que bueno Está acá, está acá al frente, mira, mira Si me roban la kill, te lo juro wey Bien Tengo el otro acá Voy por ese, voy por ese Ah bueno, mora Estoy bien, estoy bien, estoy bien Me maté, me maté Me metí, me metí, me metí Noooo, me estaban esperando Vete, vete, vete La ganas, voy la ganas Vamos a correr, todos son bots, voy la ganas Sí, güey O sea, no saben O sea, no saben O sea, no saben ¿Quién están, güey? Estoy bien enojado, güey Bien enojado O sea, que ahorro mi monitor, güey Lo voy a quebrar, güey Te lo juro, lo voy a quebrar ¿What? ¿What? Eh, güey, no entienden, güey O sea, definitely se dice Que los enemigos foi cruzadas no hay que matar a todos no hay pilas, 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 volando, volando una vida, una vida una que? una vida, una vida, dead, dead quien? mata hay otra isla, shit, 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 shit ay, fuck, esta atrás vamos, vamos estas bien? si, si, pul puedes tumbar eso? una vida esta bien, esta bien tenemos que matar el solo tenemos que matar a todas el solo está aquí para ahí ven, ven, ennaque, vienes? si va a subir, va a subir si la ganan, si la ganan, si la ganan, si la ganan, maten a los 3 y la ganan chill, chill, chill aseguro en la buena mira, vamos, vamos mira, ven, ven cuanto mas tienes? tengo 30 ten, ten no tengo max ah, yo tampoco yo tampoco vene, vene, vene no, no, venga, nos mató al solo, venga noooo wey 30 no mames wey, no mames no mames que nos mató al solo eran ni kills, wey no mames, espero que por eso no van a fallear, man si, eran 4 puntos, loco Por un punto Literal, esas kills No mames, ocupaban esas dos kills Para cualidad, literal Hicen las cuentas y todo Los matar a los tres y ganar No mames Que ese nos robó esas dos kills Vete a la verga Si, literal, no No, no, no